Hoy vamos a leer, poniendo el corazón Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación ¡Vámonos! Y vamos a leer, poniendo el corazón Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación Es la lectura una aventura de mil colores y mil figuras Y tiene un son, son, son para tu corazón Y como sé que te gusta tanto voy a decírtelo con mi canto En cada libro está la llave del saber Y vamos a leer, poniendo el corazón Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación Y vamos a leer, poniendo el corazón Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación ¡Gracias! Y vamos a leer, poniendo el corazón 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 Y vamos a leer, poniendo el corazón